Fundación Cultural Volpestisens y Museo de Humor Gráfico, Diogenes Taborda, presenta La exposición, Las Mujeres y el Trabajo, a través de la Historia Martes 8 de Marzo, Ciudad de Buenos Aires, Argentina La exposición, Las Mujeres y el Trabajo, a través de la Historia La exposición, Las Mujeres y el Trabajo, a través de la Historia Artistas Raúl Grisales Huayco, Colombia Italia, Vladimir Kadanevsky, Rusia, Lee Hingsan, China Estrepen Moon Barson, Inglaterra La exposición, Las Mujeres y el Trabajo, a través de la Historia La exposición, Las Mujeres y el Trabajo, a través de la Historia La exposición, Las Mujeres y el Trabajo, a través de la Historia La exposición, Las Mujeres y la Trabajo gestión revés